Hola chicos, hoy vamos a actualizar el launcher del sistema de nuestros teléfonos de Xiaomi En este caso son los launchers de HyperOS Así que si tienes un teléfono con HyperOS y quieres actualizar al último launcher y más estable Pues este video es para ti No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio lo que vamos a hacer es vamos a actualizar nuestros launchers del sistema De nuestros teléfonos con HyperOS Porque ya son muchos los teléfonos que están actualizando a HyperOS Redmi Note 11, Redmi Note 12, Redmi Note 13, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12, Xiaomi 11 Todo está actualizando a la última versión de HyperOS Así que vamos a actualizar ahora entonces una de las funciones que más utilizamos en nuestros teléfonos Que es el launcher del sistema que nos permite acceder a todas las aplicaciones y navegar por el sistema Así que lo que voy a hacer es les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video Va a ser un link así como este que les va a decir Fersamala HyperOS Launcher Recuerden chicos que el launcher de HyperOS solamente funciona en los teléfonos de Redmi Note con HyperOS Y los teléfonos de Xiaomi si tienes un teléfono de poco no lo instales Aquí le damos en descargar de todos modos entonces recordar esto solamente para los teléfonos que tienen Ustedes que sean Redmi Note y serie Xiaomi muy bien aquí nos va a salir actualizar le voy a dar en actualizar Porque mi launcher de sistema no es el último que acaba de salir Va a pasar por todos estos riesgos en ocasiones a veces sale esta opción de otros riesgos como que está fallando Pero son problemas a veces de la aplicación de seguridad Muy bien aquí le voy a dar tap en abrir y como se dan cuenta no abre nada ¿Por qué? Porque ese launcher no es una aplicación que tiene que abrirse en sí Entonces cuando yo salga la primera vez casi siempre hay un pequeño lag así que vamos a ver Ahí ustedes pueden ver pero luego ya debería estar funcionando con normalidad Vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan ver antes de instalarlo Ingreso aquí e ingresa con total fluidez Ingreso a YouTube e ingresa con total fluidez también Ingreso a la galería, fluido, a la Play Store, fluido Y está yendo bastante rápido como ustedes lo pueden ver Es un launcher bastante estable E incluso creo que aquí dentro de la aplicación de pantalla de inicio Yo puedo cambiar la tasa de velocidad a rápida Y se va a sentir un poco más fluido aún como ustedes lo pueden ver El launcher está funcionando bastante bien Ahí ustedes lo pueden ver Entonces esto va a ser una recomendación chicos Ahí voy a hacer tap, no hice tap es por eso que no abrió Wow está súper rápido como ustedes lo pueden ver Súper súper fluido Entonces este es el nuevo launcher Si ustedes lo quieren tener recuerden que lo único que tienen que hacer es ir al link aquí abajo en la descripción del video Está probado, funcionando perfectamente bien Y si tienen alguna pregunta, duda o alguna sugerencia para un próximo video Les estoy leyendo en los comentarios Y conmigo será hasta la próxima Recuerden, yo soy Versavala, chao chao